¡Eh! 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 Mañana nos van a abrir todos los colores. ¡Eh! 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 ¡ departamento para tratar la tecnología como lo han hecho siempre en su país y que esto es para nosotros un orgullo, un honor y esperamos que en el futuro lo tengan como justamente una referencia para que desde aquí en marx sea una referencia que todos los años podamos reencontrar con todos nosotros, con nosotros ustedes. Así que nuevamente, con este propósito como que hace calor, como que está calzado y como que está en su salida, muchas gracias, muchas gracias por su presencia y por su gran paciente. ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!" ¡A una zapatilla! ¡Vamos! 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 Creo que mañana va a ser una carrera bastante divertida, hasta con un tiempo en la terminación de la ciudad central. ¿Cuánto? ¿30 grados? ¡Upa! Bueno, queríamos agradecerle a todos los que nos vieron en la compañía en el circuito, también con la visión es muy importante, es muy divertido dar la cara siempre que nos van a seguir con la organización, esto nos va a seguir haciendo pruebas para ver el que viene, en el que viene vamos a estar haciendo suspenso, no va a ser un año, por supuesto que vamos a tener una respuesta para ver si se puede devolver la gente en el circuito acá, seguramente van a necesitar el metero, a diferencia de los años que se van a hacer que el matrimonio.